Deseando, deseando estar a ver esto. Aquí está. Volvemos a tener Semana Santa en Sevilla. Mira qué foto, Dios. Y aquí está, preparando ya para el sitio, para la mesa. Ahí está, qué bonito, qué bonito. Deseando ya, de verdad, dos años, dos años sin esto. Es que de verdad os lo digo, yo no sé cómo he podido aguantar dos años sin esto. Qué alegría, qué maravilla. Pues nada, ya no queda nada, no queda nada. No queda nada para volver a ver esto lleno. Nuestros pasos aquí por Sevilla. Olé. No queda nada. Venga. Disfrutemos de este año de la Semana Santa. Aprovechemos y disfrutemos bien, de verdad.